Debido a que no se han logrado terminar el plan de manejo de la calle 59, el corredor turístico con más movimiento de nuestra ciudad se sigue trabajando en la propuesta final que deberá estar lista en el mes de marzo. La propuesta de la semi-peatronización de la calle 59 resurgió en el año del 2010 durante la administración de Carlos Rosado Ruelas con la justificación de que era un proyecto de una administración de hacía 20 años, por lo cual, y a pesar de las inconformidades de varios vecinos y ciudadanos, se llevó a cabo a pesar de que las acciones de dicho corredor turístico se vieron interrumpidas por la clausura de la obra debido a daños del patrimonio, lo que llevó a serios enfrentamientos entre la comuna y el INAH y que llegó incluso a una demanda ante la PGR. Por lo que mediante un amparo, el ayuntamiento retiró los sellos y continuó las obras pese a la advertencia del INAH de que se estaba dañando el patrimonio y violando la normatividad en materia. Después de todos estos problemas, a finales de septiembre del año 2012 y con una inversión de 18 millones de pesos, la entonces alcaldesa de Campeche, Beatriz Selem Trueba, inauguró la segunda etapa de revitalización de la calle 59 con la que se pretendía que se preservaran y fortaleciera la belleza del centro histórico e impulsaran el desarrollo turístico y económico del municipio. En mayo del 2014 se inició un conflicto debido a la supuesta mala imagen que proyectaban los negocios con la invasión de mesas en el corredor, por lo que fue llamado una cantina al aire libre, por lo que los comerciantes se defendieron argumentando que sería un error retirar las mesas del corredor turístico por lo que es lo que le daba vida a la zona y les trajo beneficios, no solo a los comercios sino también a la imagen de la ciudad. Aunque estos lineamientos nunca fueron publicados y por lo tanto nunca entraron en vigor, sí se contemplaba entre esta reglamentación que no se pusieran más mesas de las permitidas en cada restaurante o bar, que se evitaran la propaganda de bebidas alcohólicas y que cada negocio contara con un personal de seguridad para atender cualquier situación que se presentase. En noviembre del 2015 se les anunció a los comerciantes de la calle 59 deberían de uniformar el mobiliario de los negocios, por lo que los empresarios pidieron actualizar el reglamento de la imagen urbana o cambiar el giro de la vía pública a corredor turístico o peatonal, a pesar de que la homologación del mobiliario no era un requisito de la UNESCO. En un episodio de diciembre del 2015, la calle 59 entre 2 y 16 quedó abierta a la circulación vehicular, lo que se llevó enfrentamientos y reclamos de parte de empresarios y comerciantes, sin embargo, no duró más de 24 horas para que las autoridades pusieran el orden de vialidad y cerrarán de nueva cuenta este paso. Después de todos los momentos que ha tenido que pasar la calle 59, actualmente se encuentran sobre la mesa el asunto sobre el cambio inmobiliario de los negocios que finalmente, después de la temporada navideña y de varios plazos que se le han dado a los comerciantes, quedó pactado para este próximo 15 de marzo.